Hola a todo el mundo, aquí Zadiguan y bienvenidos al episodio número 25 de esta serie survival Y en el episodio anterior lo que hicimos fue terminar el laguito este de aquí abajo Y se ha quedado así, anda hay un murciélago, que mono Bueno, pues esto ahora mismo lo estoy utilizando como basura A ver si le doy Es que es completamente aleatorio su movimiento, entonces no se puede predecir A la mierda Bueno, pues esto lo estoy usando como basura Por ejemplo, no quiero el carbón, pues llego, lo tiro Y ala, tras 5 minutos, adiós carbón También he estado terminando esto de aquí Lo que pasa es que me falta cuarzo Y otra vez voy a tener que irme a por cuarzo al nether Sinceramente es lo peor, porque ya me tengo que alejar bastante para empezar a ver cuarzo Y no me gusta, así que bueno, esto se queda así Porque es bastante complicado, bastante Encontrar una buena transición entre cuarzo Que es así como tan puro y tan blanco Y madera, que es como tan rústico Entonces, pues nada, he recurrido a la arcaica técnica De hacer una especie de degradado extraño Que es exactamente la misma que utilicé en el otro lado Por cierto, esta catarata de lava iba a ser provisional Y está durando más de lo que debería Porque no me termina de gustar Lo que pasa es que necesito una manera de iluminar esto Entonces, por aquí, pues como veis También está esta transición y todo La verdad es que me gusta bastante el toque que le da Y bueno, le he puesto speed 2 al beacon que hay ahí en medio Como estaba antes Y bueno, creo que no hay mucho más que decir También nos cargamos a un Wither Boss En el episodio anterior De manera que ya podemos tener otro beacon block Es decir, dos A ver, amigo No me jodas A ver Está aquí Cha-chan También nos fuimos un poco de minería 43 diamantes Y bueno, esto es todo lo que tengo Por si alguno tenía curiosidad No contéis el hierro Porque hierro tengo bastante Con el tema del Iron Fonder y tal Así que no me gustan los murciélagos Bueno, da igual Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio Es, digamos Manejar el tema de los aldeanos Porque, como sabéis En la 1.8 Cambia todo Todo, o sea, survival Va a sufrir una gran cantidad de cambios Y entre ellos Los aldeanos Que son un pilar fundamental De survival ¿Qué significa que cambian? Bueno, hay más tipos de aldeanos Y funciona la mecánica de tradeos Entonces yo por aquí tenía Aldeanos metidos Lo que pasa es que, bueno Se colaban minizombis Por ahí dentro Bueno, al final se murieron No eran nada valiosos Así que ahora mismo tengo ahí Un aldeano Y aquí Otro aldeano Y... Aquí debajo Otro aldeano Creo Sí, otro aldeano Es decir, tres aldeanos Justo los que se necesitan Para tener Aldeanos infinitos En esta versión Gracias, amigo Entonces La cosa Es que en la 1.8 No puedes Hacer la típica granja De aldeanos infinitos Y que se te reproduzcan Como locos El mecanismo de reproducción De los aldeanos También cambia Lo cual Hace Que tener aldeanos Sea bastante más O sea, cada aldeano Es más valioso De lo que es ahora Porque ahora mismo Haces una máquina Y simplemente matas A los que no te interesen Pero en la próxima versión No En la próxima versión Te lo vas a pensar Más veces Antes de matar a un aldeano Porque conseguir Que se reproduzcan No es tan fácil Así que Me los voy a llevar Bajo tierra Porque es la manera Más segura de tenerlos Porque No se escapan Y si un aldeano Se me escapa Y se me pone por ahí Me la puede liar bastante ¿Por qué? Porque eso es Iron Fundry Trabaja con aldeanos Y un aldeano abajo Alteraría bastante El tema del spawneo De los Iron Golem Porque a lo mejor No se spawnearían Donde deben Así que Puede haber problemas Así que me los voy a llevar Bajo tierra Porque además Hay que poner puertas Y las puertas también Harían que las vías Que hay ahí Pues Hagan cosas raras Que no deben Y bajo tierra Pues todo eso no pasa Así que por aquí Yo tengo la bajada Hacia Un gran agujero Que tengo por ahí Y me los voy a llevar Para allá abajo Y hacer que se reproduzcan ahí Bien alejaditos De mi Iron Fundry Bueno Pues voy a bajar A los aldeanos Que está aquí Entonces Si nos venimos por aquí Se supone Que aquí debajo Deberíamos De tener al aldeano Uh Se ha hecho daño Lo siento amigo Genial Pues vamos a bajarlo A ver Esto lo vamos a poner así Para que no se escape Y le voy a tapar Porque solamente Tengo estos tres Y como se me mueran Eh Se dio una liada Bastante gorda Así que vámonos Para abajo Y ya veréis A ver Estoy a hacerlo así Lo que quiero hacer Básicamente Es Depositarlos directamente Donde quiero que estén Y bueno Abajo tengo que poner agua Y ahora no se verá nada Pero Llegaremos a un sitio mágico Dentro de muy poco O deberíamos de llegar A un sitio mágico Dentro de muy poco Y Ya deberíamos llegar Uh Que miedo Vale Pues aquí Es donde quiero dejar A los aldeanos Exactamente A ver No tengo ningún cofre Vale Es que quería dejar Toda la cobblestone esta Genial La cosa es que Este sitio Les mantiene protegidos Les mantiene Alejados Y les mantiene Encerrados Les mantiene alejados Del iron foundry Entonces Este sitio Es perfecto Vale Pues voy a abrir Un poquillo esto Aunque para eso Me he traído A mi señor amiga La TNT Y voy a abrir Por aquí Unos pequeños huecos Ahí A ver ¿Dónde más? Ahí Y ahí Pum Vale Pues nada Voy a seguir abriendo huecos Voy a poner por aquí Un poquillo más Y nada Reventamos LoL Mirad lo que me he encontrado Cavando aquí El hueco Pues nada Genial A ver cuántos hay A ver Voy a picar Con cuidado Creo que va a haber Cuatro Y Cuatro Efectivamente He construido Esa pequeña Plataforma Ahí abajo Donde va a ir Un aldeano Y seis puertas Y luego debajo De esa plataforma Que está A unos siete bloques De altura Tendrán que ir Los otros dos Aldeanos Entonces Ese agua de ahí Es para tirar Al aldeano Que está ahí arriba Lo que pasa Es que Minecraft Para reconocer Una casa Necesita Que haya Salida Al exterior De manera que Si lo construyes En la superficie Pues no hay problema Porque ya estás Con salida Al exterior Pero si lo construyes Bajo tierra Tienes que aguantarte Y construir Una Tienes que construir Un agujero ¿Vale? Para que entre La luz del sol Hasta abajo Entonces Yo lo que voy a tener Que ir haciendo Es básicamente eso Picar Un gran agujero Para arriba Y lanzar el aldeano Para que se caiga A ese bloque Y luego bajar A los otros dos Lo siento amigo Cáete para abajo Cáete para abajo A ver ¿Cómo puedo hacer Para que te tires Para allá? No Volvemos a empezar A ver Necesito hueco Para poder empujarte ¿En serio? A ver Tengo agua Pues Uh Lo siento Amigo Pero estás jodido Y se ahogando Y se ahogará No No debe de ahogarse Creo que Creo que nada Bien pues Eh Está abajo Del todo Sí Bueno pues Voy a seguir abriendo El camino este Y bajamos Y bajamos a los otros dos No preguntéis Pero tengo un aldeano Ahí dentro metido Y no termino De enterarme yo Muy bien De como Pero El tío se ha ido ahí Así que Lo que voy a hacer Es bajarlo Para allá Y Bien Espero que no se mate También tengo Otro aldeano Por ahí Que quiero bajar A ver Ahí debería ir Perfecto La corriente de agua Sí Genial Amigo Pues Eh Contra a ti mismo Da igual Perfecto Tú deberías de ir Para acá Así que A ver Así A ver Empújate para allá Otra vez voy a tener que recurrir al agua No me gusta el agua Eh Bueno A ver Venga Es que estoy yo Claro Si estoy yo No Yo no me quiero ir Si estoy yo No se va a bajar A ver Adiós amigo Lo siento Me parece que se ha metido Un tortazo ¿Dónde está? ¿En serio? Amigo No te tires Para allá Amigo No Te tires Para allá Esto presenta dificultades Sobre todo porque no lo tenía planeado Si lo hubiera tenido planeado Pues las dificultades Habrían sido Bastante menores Y sobre todo es que Están generalmente Sin toda la vida De manera que Que con nada ya Pues pierden A ver No puedo tirar agua por ahí Porque está el otro aldeano Y se ahogaría Ahora sí Vale Perfecto Ahora sí que debería ir A su sitio El tío este Y ahora Habría que bajar al otro Aunque yo creo que voy a bajar abajo A revisar que todo esté bien Antes de tirar al otro Porque Me da miedo No sé por qué Pero La La satisfacción que estoy sintiendo Al Al ver que esto funciona Más o menos Bien O sea Al ver que lo estoy consiguiendo Es enorme Teniendo en cuenta Que Que esto es una No me jodas Pensé que se iba a matar Y no se ha muerto Teniendo en cuenta Que esto es una Absoluta tontería Así que Bueno Estoy contento Porque Ha sido un poco absurdo La cantidad de golpes Que se han llevado Los señores estos O sea Cuando vinieron aquí Ya se llevaron bastantes Luego apareció por ahí Un zombie Y también Se han llevado bastantes golpes Y la verdad es que Pensé que se me iban a morir Pero no Ahí están Siguen vivos Y ahora Lo único que hay que hacer Es poner las puertas Y yo creo que voy a poner aquí Un poco de cristal Aunque bueno Realmente Cualquier cosa que baje Se mata Debería matarse Por la caída Así que Bueno Voy a poner cristal Para no caerme yo Pero bueno A ver Voy a despejar esto también Bien Cuarzo Queridísimo cuarzo Este es todo el cuarzo Que tengo en mi mundo Estos ocho Bloques de cuarzo Bien Pues nada Voy a terminar Todo eso Y por favor Que se reproduzcan Infinitamente Se oye Se oye un zombie Pero aquí No debería de tener La capacidad De poder venir Así que No debería haber problema Y Bien Vamos a cojernos esto así Y esto así Y bien Vamos a poner Todas las puertas A ver Voy a empezar por estas Así Y así Y bueno Imagino que no afectan A la Iron Fondry No deberían de afectar Para nada A la Iron Fondry Y Tú ahora que lo estoy pensando No te muevas Por favor Esta está mal puesta A ver Así Gracias por no moverte Y ahora Te lo estoy pensando Aún mejor Mierda Joder Así Perfecto No sé cómo voy a poner Una de las puertas Que me faltan No tengo Ni la más Remota Idea Ahí Bueno sí Sí lo sé El aldeano ese Se tiene que poner ahí A ver Venga Pues Misión Aldeano ahí Hola chiquitín ¿Qué tal? Bueno Pues ya está Ya está funcionando esto Se han reproducido Por primera vez Así que Imagino y espero Que sigan haciéndolo Y Bueno yo me voy arriba A tapar eso Que mierete Y ya está Aquí dentro No debería Spawnearse Ningún zombie Porque lo he iluminado Todo muy bien O sea que Sí De sobra Aquí no se spawnea Absolutamente nada Por ningún lado Perfecto Pues ya está Ahora aquí en principio Se van a poner a reproducirse Como locos Por aquí he tapado Y he iluminado por fuera Para que no venga ningún zombie A causarles problemas Y ya está Me voy para arriba ¿Cómo salgo yo de aquí? Bueno pues Con un método muy Chuli piruli Que es Este de aquí Y ahora tapo Y ya está Ese es mi método Así que A otra cosa mariposa Bueno pues he estado por aquí Tradeando un ratillo He hecho un acceso rápido Desde la superficie Hasta el área de tradeo Que es este de aquí Y bueno Cuando ya tenía una cantidad Decente de aldeanos aquí He abierto Para tener más facilidad A la hora de tradear Y quizá me debería haber esperado más A la hora de abrir Pero bueno Aún estando fuera Siguen tradeando Menos Pero siguen tradeando Y ya está No hay problema Siempre puedo volver a meter Un par aquí dentro Que no me cuesta nada Y que sigan tradeando Que es lo que probablemente Acabe haciendo Entonces Por aquí tengo unos tradeos Interesantes Este no Uno es un libro De Firespectos Pero otro es un libro De Siltouch Le he comprado uno Pero No me desbloquea El siguiente trade Así que sigo teniendo El de Siltouch A ver donde está Tengo muy pocos libreros Y Siltouch Por aquí Ah 12 esmeraldas Me faltan 4 A ver Como puedo conseguir 4 esmeraldas Rápidamente Así puedo conseguir Un par Y Bueno Con los libreros Puedo conseguir más Pero prefiero Con el tradeo El papel Que tengo aquí Y Así tengo ya Las esmeraldas Que no hacen falta Y donde estás amigo Espero que me desbloquee El siguiente Y que no sea el del papel Porque El del papel Lo quiero el último Para tener un aldeano Perfecto Entonces voy a guardar Todo esto Y nada Sigo tradeando Y eso lo tengo que tapar Porque si ese aldeano De ahí crece Muere Que hay 2 de hecho Bueno pues he estado Por aquí tradeando Un montón De tiempo Bueno un montón De tiempo Bastante tiempo Con todos estos aldeanos Y he estado capturando Aquí unos pocos Para ver si conseguía Un aldeano Que tuviera todos Los tradeos desbloqueados Y el del papel Al final Aquí casi lo consigo Pero me falta Algún otro tradeo Por desbloquearse Como el del oro Lo que pasa es que Bueno este por ejemplo Me va a dar bastante Tiempo para tradear Con el papel Pero va a acabar No siendo uno perfecto Y bueno Por aquí necesito Más esmeraldas Para seguir trabajando A este Que solamente me quedan 40 Y nada En total ya lo he intentado Con unos 10 o 15 aldeanos Contando los de esta vez Y los del principio De este mundo Y nada Se me resiste El aldeano perfecto Se me resiste Mucho Así que nada Parece que una fuente Estable de esmeraldas Se va a resistir Pero bueno Ahora mismo Con todos estos aldeanos Puedo conseguir esmeralda Lo que pasa es que De una manera bastante Tediosa la verdad Tengo que estar buscando Tengo que estar Craftando libros Craftando historias Así que Prefiero tener un aldeano Perfecto Claro He seguido tradeando He traído papel Y bueno Me parece que aquí Tengo dos aldeanos Perfectos de papel Y por qué digo Me parece Bueno Si vosotros buscáis Tablas de tradeos En internet De los aldeanos Que podéis buscar Pues minecraft Trading chart O cosas así Pues os aparece Que los villagueres De estos libreros Tienen ocho tradeos En las que no están actualizadas Realmente en principio Tienen nueve ¿Vale? Tienen dos raros Uno de los raros Es este ¿Vale? Y el otro de los raros Es el del oro Sin embargo Aquí tengo A este Con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y este Con lo mismo Ocho Y he tradeado Estos tres stacks De esmeraldas Y todavía No se me desbloquea El del oro Por lo que deduzco Que nunca se me va a desbloquear ¿Por qué también deduzco eso? Que es una deducción Bastante absurda Realmente Pero es que En muchos aldeanos Me ha salido El tradeo Del libro Encantado Pero no me ha salido Nunca el del oro O sea En todos estos En ninguno Está el aldeano Que tradea oro Que sea librero O sea que A ver si encuentro Otro que tenga El del libro Encantado Para que lo veáis También A ver tú Campeón Este también Tiene esto Encantado Blast Protection Y también tradea oro Lo que pasa es que Este tradea oro No También tradea el del libro Encantado Que es uno de los raros Pero no tradea oro Entonces hay dos Que se supone que son raros Pero realmente Solamente aparece uno No he encontrado todavía El del oro En ninguno de estos aldeanos No sé si es un bug No sé qué es A lo mejor es que simplemente Muchísima casualidad Pero me parece que tengo Dos aldeanos perfectos De papel Así que Estoy más o menos contento Lo que pasa es que Tengo la La incertidumbre De que creo que está El tradeo del oro Por ahí Que se me resiste Aún así En mis planes de futuro A corto plazo Está hacer Una granja de oro Así que tampoco Sería tan inconveniente Tener Un aldeano Perfecto de oro Que sea un librero No lo sé Tendría que seguir Haciendo el tonto Por aquí Así que bueno Teniendo estos tres stacks De esmeraldas Ya por ejemplo Nos podemos comprar Caprichitos Como Bueno este no Nos podemos comprar Caprichos como este Lo que pasa es que Uno de diamante Me molaría más A ver Quiero buscar a herreros Que son los que tienen La túnica esta De color negra Y bueno Yo creo que Mira esta Esta por ejemplo Podría comprarme una Lo que pasa es que Yo quiero armadura de No No me la robéis Devolvéndelas Quiero uno que tenga Armadura de diamante A ver tú Te quiero a ti Joder Todos tienen el carbón En el primero No sé No sé Quiero Mira mira Convención de herreros Quiero comprarme Algo interesante Algo chachi Venga esto mismo Bien He estado por aquí Tradeando un rato Bastante largo Y bueno Fijaos Tengo aquí Estos dos aldeanos Libreros Y fijaos El número De tradeos Que tienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho El octavo Es el papel Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Bien El octavo Es el papel Los aldeanos De estos libreros Se supone Que tienen Hasta nueve O sea Tienen nueve Tradeos Como máximo Siendo de esos nueve Dos raros Es decir Si nosotros Tradeamos infinitamente Al final No pasamos De tener nueve Tradeos Con ellos Siendo De esos nueve Dos raros Dos tradeos Raros Eso lo podéis mirar Buscando Pues Minecraft Trading chart En google Y os aparecerán Las cartas De tradeo Probablemente os aparezca Alguna que está Desactualizada Y que tiene Ocho tradeos Lo que pasa es que Ahora se supone Que tienen nueve Tradeos Y de esos nueve Los dos raros Son el del oro Y este El del libro Encantado ¿Vale? El del libro Encantado Que está aquí Es decir Tú le das un libro Le das esmeraldas Y te da un libro Encantado ¿Vale? Ese es el tradeo Raro Este también Tiene el del libro Encantado Bueno Un montón tienen El tradeo raro Del libro Encantado Sin embargo No he encontrado Ningún Aldeano Librero Que tenga De tradeo raro El tradeo del oro Entonces Me quedo yo pensando Joder A lo mejor No hay tradeo del oro ¿Vale? Porque en todos Los aldeanos Estos Libreros Que me he puesto A avanzar Tradeando Pues no sale El tradeo del oro Nunca Y he estado Tradeando Un montón De papel Con estos tíos Es decir El último tradeo Y no se me desbloquea El tradeo del oro He llegado a tener Tres stacks Y pico de esmeraldas Pero bueno He comprado Algunas tonterías De diamante Al señor Herrero Y así pues ya No tengo que gastarme Más diamantes Así que Digamos que ya Tengo una fuente Estable de esmeraldas Y las esmeraldas Son iguales a diamante O sea que estoy Bastante contento Lo que pasa es que Un poco Tengo cierta Incertidumbre De que quiero saber Si realmente Estos dos señores De aquí Son aldeanos perfectos Aún así Yo Voy a usarlos Como si fueran Aldeanos perfectos Y ya está Si me desbloquean El del oro Tampoco pasa nada Porque en mis planes De futuro A corto plazo Entra el hacer Una granja de oro Así que Bueno Ya tenemos Aldeanos Perfectos Entre comillas Por cierto Por si os interesa Por curiosidad Más o menos Cada stack De esmeraldas Bueno Cada stack De caña de azúcar Me da Dos esmeraldas Entonces Bueno Yo en principio Solamente quería Un aldeano perfecto Lo que pasa es que Me he puesto a intentarlo Con dos simultáneamente Y justo esos dos Me han salido Otra vez repito Entre comillas Entonces Yo hago así Me pongo a tradear Así De esta manera Y cuando ya no me deja más Que ha sido muy rápidamente Me vengo a este Hago así Y hasta que ya no me deje más A ver Todavía me está dejando Y de repente En un momento Me dirá Oye Ya no más Entonces cogeré Y me iré Al otro Uno de ellos Es más barato Este es el caro El que estoy usando Ahora mismo Para tradear Y bueno La verdad es que Esto consume papel A un ritmo Bastante Considerable Así que bueno Ese ya me lo ha bloqueado Me vengo a este Y me pongo a tradear Rápidamente Entonces Este me parece Que me da 30 No sé cuánto 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 me pedía Este me pide Ah 24 Ha bajado Claro Eso va bajando Todavía está la posibilidad De que me desbloquee El del oro Porque como veo Que baja Significa que se va Actualizando Así que No sé Es que no sé Voy a seguir así A ver qué pasa Bueno pues he estado Mirando por internet Y tal Y en principio Si se puede desbloquear El tradeo del oro Lo que pasa es que Yo tengo La ligera teoría Porque tampoco hay mucho Al respecto en internet De que De los dos Tradeos raros El del libro Encantado El del oro Se desbloquea Uno de ellos ¿Vale? O sea en cada aldeano Puedes tener 8 Donde hay uno De los tradeos raros Esa es una absurda teoría Que me he inventado yo Para justificar Lo que está ocurriendo Porque es que No me creo Que tras todo Lo que he tradeado No me aparezca El del oro ¿Vale? Entonces bueno Aquí tengo Cosillas interesantes Que he tradeado Fiddle Falling 4 Siltouch Fiddle Falling 4 Sarnestress Siltouch Y Fiddle Falling 4 Más Estos picos Que son 5 Y una espadita Que me he comprado Bueno Más las esmeraldas Porque se me ha gastado El papel aquí Y tengo que ir Arriba por más Entonces el de Fiddle Falling Lo tengo aquí El tío ese Me parece que A ver Ahí estamos Y tiene Aquí Fiddle Falling 4 Así que le he comprado 3 Y ya está 30 esmeraldas Pues yo creo que está Está más o menos bien Porque Fiddle Falling 4 Es un tradeo Es un encantamiento Que se usa Entonces yo creo que Voy a parar La fábrica esta De aldeanos Y bueno Se me ocurre parándola Simplemente bloqueando La salida a la luz De arriba Que yo creo que eso Debería de pararlo Y simplemente cuando la quiera Volver a poner en marcha Pues vuelvo a A poner La salida A la luz de arriba Así que nada Lo voy a tapar Y vamos a ver Filipollas Que es este de aquí Que tiene el tradeo En el primer papel Y en cuanto pueda Lo mato Entonces Por aquí También tenemos 30 en el último tradeo Y este 24 Este es actualizado Antes pedía 35 Así que bueno En principio Creo que se seguirá actualizando Hasta que pida 24 también Así que genial La verdad es que No sé muy bien Que voy a hacer Con estos dos tíos No sé si me los voy a llevar Ahí A donde tengo El almacén de caña de azúcar Porque sería lo más cómodo Porque ahora mismo Traer aquí Todo la caña de azúcar Para convertirla en papel Y tradear Es un auténtico peñazo Así que no lo sé Y bueno Aquí está todo lo que he tradeado En papel Uy Aquí no Aquí abajo Tenemos 4 stacks De esmeraldas Y 13 Pero que realmente Con estas esmeraldas He comprado Un montón de cosas He comprado todo esto 5 picos y una espada Fierfoling 4 Fierfoling 4 Fierfoling 4 Sarnes 3 Y atención Siltouch 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 El Siltouch Me cuesta 12 esmeraldas Cada libro de Siltouch Es decir Está muy bien Y he comprado Todos los que me ha dejado Así que tengo Esa aldeano por ahí También tengo que Controlarlo Me parece que es este No Ese no es Bueno Lo tengo por ahí No para de menearse Y ya está Entonces ya tengo Un aldeano Que tiene el libro de Siltouch Imagino que me lo cancelará Al final Pero bueno Tengo 7 libros de Siltouch Que está bastante bien Y por aquí hay basura Ciencia 1 Y bueno Libros que me han pedido Para seguir desbloqueando tradeos Bastante cristal he conseguido Con la tontería Lo que pasa es que me he gastado bastante En hacer esto Y por aquí arriba Tengo al tío este Que creo que tiene Un tradeo guay Fierful in 4 El de Fierful in 4 Lo tengo aquí O sea que ¿Y es el último? 1, 2, 3, 4, 5, 6 No Faltan 2 más O 3 Bueno pues tengo aquí El Fierful in 4 Pero prefiero Siltouch Siltouch Mola mucho Así que bueno Esto va a ser todo Por este episodio Porque pensé Que no iba a dar tiempo A hacer más cosas Lo que pasa es que El tema de tradear Con aldeanos Consume muchísimo tiempo Mucho más del que parece Así que Nada Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y hasta otra